Ahí estamos jugadores calentando, quédense porque a continuación se ven un gran partido en la Premier League, claro que sí. ¡Ey qué tal esa gente! Bienvenido a su nuevo video para el canal, esta vez del FIFA 19, el modo carrera con el Aston Villa, estamos en directo desde Anfield en Liverpool, Inglaterra, en una tarde lluviosa para un gran partido de la Premier League entre el Liverpool y el Aston Villa. Vemos qué nos depara este partido, se viene con todo. Y el Aston Villa liderando la tabla de la Premier, seguido muy de cerca también por el Liverpool y otros equipos, veamos si puede mantener el ímpetu después de haber derrotado al Fulham a domicilio. Ahora quiere hacer lo propio contra el Liverpool, el poderosísimo equipo inglés, creo que sí. Ahí podemos ver a la afición de Liverpool que tiene muchas esperanzas en su equipo, de que puedan hacer algo hoy en esta tarde contra el líder, el bicampeón de la Champions, el actual campeón de la Champions y de la Premier. Podemos ver a Mohamed Salah, que va a ser clave en este partido, Flores el capitán mexicano, duelo de poder en las delanteras de ambos equipos. Afición muy entusiasmada, veremos la alineación de Liverpool, que va con Gravara en el arco, Davies, Romagnoli, Matip y Conan en la defensa. En el medio campo, Chirivella, Dahoud, Milinkovic, Savic. Adelante va con Mohamed Salah, McBurnie y Camacho, el entrenador Jürgen Klopp. Sí, nos escuchamos el himno del Liverpool, es muy emotivo, nunca caminarán solos. Collins va en el arco para el Aston Villa, junto con Dodó, Upamecano, Sargenry en la defensa. Etebo, Flores, Pineda en el medio campo, haciendo el tridente. Adelante de ellos va Phillips, Hernández y Neymar Jr. Y arrancamos el partido móvil conjunto del Liverpool, veremos que nos depara. Quiere salir jugando, la tiene Upamecano. Uy, la perdió, la tiene Camacho, atención, no se pueden equivocar ahí en la defensa. Camacho, ¿qué hace Camacho? Se la roba a Dodó muy bien en el fondo. Y la vuelven a perder, señores, la tiene Chirivella. Toca para hacer, la tiene McBurnie, atención con McBurnie, va a sacar el disparo. Y gol del Liverpool. Y el Aston Villa, el minuto 5. Ya se mueven las redes para el equipo local. Qué error, doble error en la defensa del Aston Villa. Lo vemos en la repetición, la perdió Dodó, después de haberla recuperado. Y miren a McBurnie, con el disparo inalcanzable para Collins. Liverpool ya lo gana 1 por 0. Y el Aston Villa cometiendo errores infantiles en la saga. Y vemos a Jurgen Klopp festejando como desquiciado, claro que sí. ¡Viva! 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 La tía de Conan, viene Flores, quiere recuperarse el esfuerzo. Se resbala Dodó, increíble. Sigue el jugador de Liverpool, la tiene Camacho. ¡Ay, qué buena entrada de la defensa, la tiene Flores! ¡Uf! La perdió de nuevo, la están regalando todas las Aston Villa. ¡Atención con Sergué! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Liverpool! Al minuto 15, 2 a 0. Están apedreando en el rancho de Aston Villa, que lo está pasando muy mal. Miren nada más los conjuntos de errores que iban a dar ahí. Nada pudo hacer Collins, le sacaron un balazo en frente de él. El jugador de Liverpool, Sergué. Y miren, nada pudo hacer, ni siquiera pudo reaccionar el arquero de Aston Villa. Y el Liverpool ya lo gana 2 a 0 en Anfield. Ha sido una jugada por primera vez en el partido, pero el Liverpool rechaza muy bien el esférico. La tiene Tebo, toca para Hernández, Juan Camilo Hernández la tiene para Philips, la pone para Flores. ¿Qué pasa Flores? Pesa acá el disparo, ¡Atención con Flores! ¡Qué buen disparo sacó el mexicano! ¡Qué buen intento! Pasó muy cerca. Nadie va a poder hacer el arquero, pero bien, ¡uf! ¡Qué cerca pasó ese balón! Villa empieza a tener mejor posición en el partido, la tiene Philips Canterano, ya se lo saben. Lo toca para Hernández, pero muy bien la saca ahí. Quieren seguir jugando y así lo logran, la tiene McBrown. Atención que se puede armar la contra, pero recupera Philips, muy bien ahí. La tiene Orbelino el mexicano, toca para Tebo, la tiene Flores. Atención con Flores, que está destapada en el primer tiempo, quiere hacer algo Flores. ¡Flores! ¡El disparo! ¡Bravo! El arquero de Liverpool, muy bien en el fondo. El Aston Villa empieza a generar varias ocasiones para el Liverpool. La tiene Philips, toca para Hernández, puede sacar el disparo. ¡Uy! ¡Qué buena acción del defensa! Conal, ¡qué oportuno! Le acaba de quitar un mano a mano contra el arquero Juan Camilo Hernández. Le hemos tirado de esquina para el Aston Villa. ¡Atención! ¡Le acaba de volar, Belén! Si la mete, nos vamos todos del estadio. Ya pagamos todos, señores. ¡Qué buen remate ahí! ¡Qué buen intento! No pasó nada mal. Estuvo muy bien ese intento. Tocando en el medio campo, no se lo aprecen a la Aston Villa. La tiene Salah, atención con Salah. Puede sacar la magia, Salah, Salah. ¿Qué hace Salah? Toca para Chiruvela. Chiruvela, ¿qué hace Chiruvela? Se la roba. Estuvo muy bien ahí en el medio campo. Toca para Philips y se puede armar la contra. Atención. Atención, señores. La tiene Flores. Tiene solo Juan Camilo Hernández. ¡Vamos a mano Juan Camilo Hernández! ¡Hernández, Hernández, Hernández! ¡Es increíble! Se va a pagar el palo. ¡No puede ser! ¡Increíble falla! Puede haber una sustitución para el Liverpool, me parece. Sale McBruyn. Veamos quién entró. Mientras tanto, la Aston Villa la tiene Orbelin. Toca para Flores. Quieren armar la jugada. Quieren quitar la losa a pesar del 2-0. Philips está armando juego ahí fuera del área. Un área peligrosa para armar juego. La tiene Tegu. La pone para Flores. ¡Atención con Flores! ¡Es golazo! ¡Gol! ¡De la Aston Villa! Al minuto 61. Flores aparece en un momento clave para el partido. Y nada más aparece solo. No lo pueden dejar así de solo. La pone en la escuadra inalcanzable para grabar al arquero de Liverpool. ¡Qué golazo sacó el mexicano! Y el Aston Villa ya recortó distancias. Flores pone el 2-1. Bueno, en un partido de ida y vuelta, señores. Estamos presenciando un verdadero partidazo. Pero de momento le pone pausa el Liverpool. Pero la recupera a Philips. Ahí muy bien. ¿Qué va a hacer Philips? Se le complican las cosas con la cancha. La mojada la tiene Tebo. La pone para Flores. ¡Atención con Flores! ¡Que han inspirado Flores! ¡Flores! ¡Flores! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la Aston Villa! Minuto 70 al capitán mexicano Flores. Con el 2-0 apareciendo en los momentos importantes. Miren, nada más. Sacó un reflazo y el arquero nada pudo hacer. Y la Aston Villa aquí va perdiendo 2-0. Ya lo empató, señores. En un partido de alarido. Un gran partido para la gente. Un gran espectáculo. Es el técnico de la Aston Villa festejando. Esto está 2 por 2. ¡Claro! La Aston Villa le está apedreando el rancho de Liverpool. Se le está viniendo la noche. Creo que sí la tiene Flores. Abre la cancha con Dodó. Siempre listo para recibir el balón. Atención con Dodó el brasileño. Toca de nueva cuenta para Flores. Este para Orbelín. La tiene Orbelín. Puede sacar el disparo. La tiene Samuel. La pone para Neymar. ¡Atención con Dodó! ¡Neymar! ¡Neymar! ¡Pol! ¡Se salvó el Liverpool! ¡Tiro, señores! Empate. Dos goles por dos en Anfield. El Liverpool se quedó a nada de perder el partido. El Aston Villa que la pasó mal en un primer tiempo. Logró equilibrar las cosas. Y en el segundo tiempo se quedó a nada de conseguir la remontada épica. Con una gran actuación del capitán mexicano Flores. Que se convirtió en el área del partido al anotar un doblete. Bueno, espero que les haya gustado el video. Si no, si no, si no, si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no, si no. En el modo de carrera con el Aston Villa. ¡Cámara! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!